Bienvenidos estudiantes a la programa de cocinar por Ian y Carlos. El solo programa para cocineros principiantes. Hoy, nosotros vamos a cocinar fudge pickles para la clase de español 2. Yo recomiendo que se lave sus manos. Es mejor que usted no olvide estos pasos. Escuche con atención. Primero, saque todos los ingredientes. Yo sugiero que usted mida cada ingrediente. Mida media taza de aceite vegetal. Mida dieciocho y cuarto bols de mezcla para pastel. Saque dos huevos. Saque el azúcar. Yo prefiero que usted mida una cucharadita de extracto de vainilla. Es importante que usted recaliente el horno a trescientos y cincuenta grados. rompa los huevos. Rompa los huevos. Los huevos. La mezcla para pastel. La mezcla para pastel. Ate. Oceita y pizza top. Oceita. Oceita y pizza top. Yo aconsejo que ponga las manos en el azúcar. Masa para hacer las bolas. Rode las bolas en el azúcar. Coloque las bolas en la bandeja. Es recomendable que las bolas sean dos volcadas aparte. Traslate el plato en el. Es necesario que usted espere por ocho a diez minutos. Entonces saque la comida del orden. Es bueno que usted espere para dejar a la comida en fría. Es peor que usted limpie la cocina para sus perientes. Ojalá que usted cocine más en el futuro. Yo soy Ian. Yo soy Charles. Adiós. Gracias por estar escuchando a nosotros. Gracias por estar escuchando a nosotros. Gracias por estar escuchando a nosotros.